En Zapopan, Jalisco, fue asesinado el rapero Juan Carlos Sauceda Vázquez, conocido como Lefty SM. Hombres armados lo atacaron a tiros en su propia casa. Con uno, Omar Hernández, corresponsal en Jalisco, informa. La Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato del rapero Juan Carlos Sauceda Vázquez, también conocido como Lefty SM. El homicidio se registró por la noche del sábado, cuando tres hombres armados ingresaron al domicilio del artista e intentaron privarlo de la libertad. Al resistirse, le dispararon. El hombre de 31 años se encontraba acompañado de su pareja, quien tras la agresión solicitó apoyo para trasladarlo a un convido a un hospital privado, donde finalmente falleció. Es una agresión sufrida por parte o en contra de esa persona de manera directa. Tenemos datos ya incorporados en la investigación que así lo sostienen y esa es la ruta de trabajo que vamos a seguir. Ya tenemos algunos datos, algunos indicios, la versión de la pareja que estaba incluso con él. En Sonora, la muerte del rapero originario de San Luis Río, Colorado, movilizó a cientos de fanáticos, quienes se dieron cita en la barbería que era de su propiedad, para darle el último adiós. Una pérdida grande para el género del rap, del hip hop, ya que él era un exponente que actualmente se estaba posicionando con buenos números, con conciertos y con artistas diferentes. Al pie de un mural y una foto del cantante entonaron las canciones del artista, mientras decenas de personas se acercaron para encender alguna vela y dar el pésame a la familia y amigos del intérprete de temas como Por mi México, Encerrado en mi Mundo, Guiando al Millón, quien saltó a la fama en 2019 luego de debutar en la industria musical. Los familiares pidieron privacidad para despedir al artista. Con uno, Omar Hernández.